Amigos, nuevamente llegando con nuestro canal de TVCopralmin, hoy estamos en las playas Lagavarra, aquí en Santa Lucía. Miren ustedes cómo está este tormento, río que sigue, sigue y sigue y sigue, no sé a dónde llega. Y también por allá tenemos el puente, el puente, el famoso puente, ustedes mirarán allí. Y eso es lo que nosotros hacemos de este gran reportaje, de este gran hermosura, la playa Lagavarra. Así que eso es lo que comentamos, cuando recorremos hacemos las cosas que ustedes nos miren. Ahí están mis amigos, ese es el río o la playa que nos dicen Lagavarra aquí en Santa Lucía. Miren ustedes amigos, o no sé cuántos metros de fondo será, pero no está corriente. Y también hay un puente que se pasa a lugares vecinales, a esos lugares productivos de arroz, de arroz. Así que eso les comentamos, para que ustedes miren en este lugar. Así es, no puedo pasar, me toca regresar de aquí. Saludos a todos. Gracias. Gracias.